la mañana en la que rinde raza va a decir la gente para que grabas ese pinche yonke entena pues este yonke se lo paso al costo es una ford 1987 versión ranger lobo esos rines son la versión de lujo trae su llanta delgada trae sus vistas y molduras originales puede apreciar la ponchada lija de la chingada a ver que rollo en lo particular esta combinación negra con verde es una de mis favoritas es un proyecto que agarró mi primo el PBO Cars algunas personas ya lo conocen y van a ver ahí poco a poquito como va a ir quedando la perrona esta es una ford 1987 versión ranger lobo chuyen el chuyen ayer se tomó una caguama chuyen chuyen los viejones esos esos viejones son malandrinas no me dejaron mucha musica eh además no porque se me echaron en mi casa ahi no porque dejaron el carro ahi el carro eh o es mio wey eh es mio es tu ese si wey la voy a arreglar para prestártela si te gusto no te gusta la camioneta viejitas pero ese es es standard es standard si me muevo la palanca para que agarras la palanca no pues la palanca la palanca cabrón o como se llama eso la palanca de los cambios pues si si sabes manejar no pero estoy al lado pero te voy a enseñar wey tu te subes y tu agarras la palanca y le y le puedes pues para que meta los cambios wey primera segunda o como se le puede decir de otra manera para que no digas que te estoy haciendo un albur los cambios los cambios para que tu muevas los cambios eh si wey tomo ticas si pero está standard son mas deportivas mas rapidas wey si me entiendes si ay que a poco con una caguama amaneces crudo wey mira mira que paso por la inmedia casi casi la dos yo le tome el ese trago que la dejaste pesada yo se lo tome wey que rollo como amaneciste mas o menos si le hablaste oye mire que le estaba mandando notas de voz a tu ex mire que le estaba mandando notas de voz a tu ex a tu ex pues a tu ex vieja le estaba mandando notas de voz audios y si te contesto chale wey mire que le estabas en una en una en una ocasión mire que le estabas poniendo la canción de pena tras pena las que si wey pre dinero pre money venga tu mar que que ey ey se te mira toda la buena actitud de chambear wey se te mira que traes mas chinganas de chambear wey no 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 es lo tuyo va lo tuyo es pistear a gusto y descansar y agarrar el celular eso es lo tuyo tu fuerte va pistear agarrar el celular y descansar a gusto y curarte la cruda con con micheladas y decir esto si es vida como es esto si es vida esto si es vida chichuyina la verga pero con una caguama wey no 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 te digo que con una caguama te pusiste crudito una caguama te pusiste crudito con un caguamón no era cualquier caguama wey era un super caguamón aparte me tomé tres cuartitos así con el vato de tijuana wey saludos al viejón de tijuana hay que chambear hay que chambear pariente te caigo lo que fue maricero wey porque wey pero porque es amargado tengo este regalo para que te alivianes por mientras wey te vas a oxidar tome un tragón esta flequecito ya tu lo has dicho y voy a meter refil para ti wey para que veas cabrón que te tengo precio wey aunque a ti te valga verga todo 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 esta bien flequecito ma esto sirvido ah pero anoche eh 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 maldita perra porque me engañaste la verdad la mañana la que rinda mi razón ¿qué es esto? ¿qué es esto? su pinche madre qué cara están las pilas a la verga caras 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 dice que es día de las personas diferentes ¿cómo se llama? de preferencias si oiga ah si nosotros pensamos que siempre queremos ser normales ¿verdad? pues normales no estamos mucho que digamos no pues es los enemigos que tiene los que te crean las malas también crean las malas pero hay mucha gente bien falsa yo he escuchado comentarios así de historias que hay gente que que anda con alguien y al rato que ya le quieren meter mano y que ñaca le sale ahí con el freno de mano bien puesto oiga con el bastón de que mucha gente también ¿me entiendes? ¿y le dice el señor te lo cambia? con dice a muchas personas que también este de las preferencias yo he ido con gente de preferencia toda la gente aquí de la colonia vengan a consumirla aquí en la tierra tiene un bazar y también el señor antena también trabaja todos los días aquí que vengan a hacer consumo así aquí en el parquecito todo lo que tiene aquí en el parquecito original de aquí de la obregón siguiente la calle de lo que era la papalote que lo cambiaron acá por la novena un comercial para que la gente la apoye está enfrente de los maricos que no se equivoquen con el papalote con usted también el papalote lo pusieron acá por la novena el papalote estaba aquí el papalote ya está para la gente que no conozca el papalote el papalote estaba aquí lo cambiaron de toda la ropa de segunda tercera y cuarta generación pero siguen con vida bajita la mano bajita la mano aquí a gutria se puede venir a comprar sus prendas tiene varias tallas la tía como es el dicho la moda al que le acomoda el que acomoda si esos mentados trasbestos hacen ese tipo de cosas pero es parte del show es parte del show de que bueno esto si es bien que rollo viejo así nomás vas a la porquita ropa que ropa no agarra internet mi celular no agarra internet a lo mejor no hay wey ahorita vamos a checar vente pues para los amantes de los carros viejos aquí va a estar un proyecto ese lo vamos a ir mostrando paso a paso van a decir la ranger que rollo para cuando la ranger ya me la van a entregar si os quiere de lo mecánico ya me la van a entregar a ranger zona y poco a poquito le vamos a ir mostrando los avances de la ranger zona de la ranger 4x4 oiga pariente y esos envases que rollo son jugos son los envases de juguito 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 seguro seguro no será otra cosa no porque son juguitos ay porque no los tiró la basura porque no los tiró la basura voy a cambiar la tienda se lo cambian por jugo no sabía que lo cambiaba por jugo fíjese no sabía eso no es guapa mi si no te lo quieren cambiar los juguitos tú crees que si es bravo el pinche chaparro cabrón que le dijeron que te dijeron que le llegue otro mordo dice que le llegue otro vale y ahora dice que le iba a tener el envase otro vale si y que le dijiste tu no pues yo tengo desde ayer le dije ayer le iba a tener el envase ahora ajá pues si te lo ferió si si te regreso el dinero si cuanto 24 ah pues muy bueno oye wey me dijiste que le quería mandar de un auto tu papá si y cuanto le vas a mandar 500 500 por el 8 si fierro pues échame agua wey sale espérate viene el cardo ahora pues tú me dices ya vámonos fierro fierro vámonos pues ahí ahora pues que se le perdería loco que pasó frente el número el número de quien el tuyo tu número sí pero acuérdate que lo pasé en la conversación mira apártame métete en mi conversación ¿te acuerdas que te lo pasé que puse capuchinito ¿te acuerdas o no? aquí te voy a echar la mano a fila wey ¿dónde vas tú? atrás del señor fórmate pues ¿cómo va? por el extra ¿eh? por el extra por el extra no 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 a ver le vamos a rentar joven si podemos mandar 500 pesos con el número celular se puede hacer con el migrancial se puede sí sí ahí está el número ¿qué número es? ok entonces vas a hacer un envío yesenia rodríguez castellón está raro ese apellido no 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 esos son mis datos esos son mis datos los que aquí dicen ok ese es ese es ese es yesenia rodríguez castillo yesenia rodríguez castillón castellón 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 el segundo apellido es castellón ella se añade castillo castellón 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 si el número de teléfono si estaba bien güey al que la vas a mandar si bueno ahí está es 32 71 32 71 52 59 29 está bien sí está bien joven sinaloa te importa nos van a dar un ticket así nos van a dar un ticket entonces con el número de teléfono que me dices y este sería el número de transferencia con este le tienes que enviar para que pueda retirar el dinero con este va así es ya está aparente gracias con el número de teléfono que nos ocupas con este número es el que lo recuerdo ya está gracias carnal igualmente le tienes que tomar foto a ese código a ver a este a esta raya le tomas una foto le tomas una foto